Desde el Centro Deportivo La Gota Fría, les presento esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Directora de la cárcel judicial de Valledupar, Enilda Vázquez, dio parte de tranquilidad ante una riña que se registró en dicho establecimiento en el patio 5, en donde resultaron algunos internos con lesiones leves. Sí, en el patio 5 hubo un conato de peleas con los internos. Cinco internos empezaron a pelear y esas cosas, pero todo está controlado, gracias a Dios. No hubo heridos, sino de los heriditos que ellos hicieron con gilet y esas cosas. Llamamos al cuerpo bombero enseguida porque vimos humo, pensábamos, enseguida dimos la alarma, pensábamos que estaban quemando colchoneta, pero no. Ese humo era de gas porque la guardia entró y enseguida controló la situación, gracias a Dios. Es pelea entre ellos mismos, entre los mismos internos. Ese es un patio que es de la tercera edad, de los LGBTI, de personas vulnerables, pero a veces se han recibido personas que no lo reciben en los demás patios y se ha tenido que recibir en el patio 5. Cinco reclusos del Centro de Formación Juvenil del Cesar se fugaron en horas de la madrugada de hoy. Estos jóvenes se están cumpliendo condena por los delitos de homicidio, hurto y acceso carnal violento. Estamos en esas labores de búsqueda de estas cinco personas que completaron su mayoría de edad, entonces ya son ciudadanos con cédula de ciudadanía, ingresaron ahí y obviamente en custodia con bienestar familiar. Se está coordinando con las demás autoridades para la ubicación, que muy seguramente lo vamos a hacer, y poderlos dejar a disposición a la mente de la autoridad que va a disponer realmente si siguen ahí o van para otro centro de reclusión. Eso fue a la medianoche, aprovecharon el escenario, el espacio y la hora para fugarse por el techo, salieron corriendo por el barrio, La Esperanza, y pues se fugaron del centro Cromi. Vive con orgullo este 20 de julio la gran parada que se estará realizando en la plazoleta María Concepción Loperena de la Gobernación del Cesar. A las ocho de la mañana, donde vamos a tener un evento simbólico, una parada militar y policial, donde se va a hacer la remembranza, la celebración de esta importante fecha para todos los colombianos. Aquí, en el parque del barrio San Martín, al sur de Valledupar, el hospital Eduardo Arredondo Daza y la Secretaría Local de Salud, realizó el lanzamiento de la campaña Camina por tu Vida. Se trata de 55 personas con un grupo extramural y toda la institucionalidad para brindar la salud a las comunas, a los barrios de Valledupar. Ahí van a tener una oferta institucional como odontología, medicina general, fisioterapeuta, psicólogos, auxiliares de enfermería, enfermeros, toda una institucionalidad. Esto es un proyecto macro, es un proyecto que le vamos a brindar al municipio de Valledupar en todos los barrios y comunas. Para la población es totalmente gratis, la atención es totalmente gratuita. A un solo día de tomar posesión como representante a la Cámara por una de las curules de Paz, Jorge Rodrigo Tobar denunció a través de su cuenta de Twitter amenazas en contra de su vida por parte de un grupo al margen de la ley. La secretaria de Salud Municipal, Lina de Armas, habló de su experiencia en la comisión de empalme del presidente electo Gustavo Petro en el Ministerio de Salud y además se refirió a sus aspiraciones en la próxima contienda electoral. Seguimos en contacto con los coordinadores por sectores de cada una de todas las áreas que tienen que ver con salud a nivel nacional. Acá en Valledupar queremos hacer unas mesas importantes para recoger el sentir desde salud. Hay un sector importante de la comunidad, de las bases populares, que me está sugiriendo que hagamos este ejercicio importante de participar en la alcaldía de Valledupar. La lideresa aruaca Leonor Salabata Torres fue designada por el presidente Gustavo Petro como embajadora ante la ONU en Nueva York. Salabata Torres es conferencista, activista y comisionada de Derechos Humanos de la Organización Indígena Confederación Indígena Tairona del Pueblo Aruaco. El gobernador Andrés Felipe Mesa continuará en el cargo luego de que el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior lo designaran como gobernador encargado del Departamento del Cesar, tras la escogencia de una terna. Riña en la invasión 18 de febrero de Bosconia deja a un joven de 25 años muerto. La riña en la que estaría involucrado un exmilitar que fue capturado por las autoridades y quien en las próximas horas será legalizado por el presunto delito de homicidio, dejó como víctima a José Armando Peñaranda Manjarrés, quien recibió las heridas en el tórax. Tras luchar contra un cáncer de hígado, falleció en una clínica de Barranquilla el bajista oriundo de Chiriguaná, César José Vásquez. Quevas, a sus 67 años, se destacó en su carrera musical por estar en agrupaciones vallenata como los cambucheros del ritmo de Calisto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, El Binomio de Oro, entre otros. La Corte Suprema de Justicia abrió indagación penal contra tres congresistas por presunta participación en un caso de posible corrupción que se había gestado en torno a los dineros de la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los legisladores es el cesarense Alfredo A. Pecuello, del Partido Conservador, quien habría cobrado coimas para la ejecución de los proyectos de Ocat Paz. Al sur del Cesar, un hombre que intentó apaciguar una discusión recibió un tiro a la altura de la cabeza. Se trata de Julio Rafael Quintero Santos, más conocido como Cuta, de 52 años. El hecho ocurrió exactamente en el corregimiento Palenquillo, jurisdicción de Gamarra, Cesar. Copellano fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en el departamento del Magdalena. Brian Noberto Padilla Patigua, de 28 años de edad, fue hallado sin vida en la vía que conduce de Soplador a San Juan Palos Prieto, zona rural del Pueblo Viejo, norte del Magdalena. Ante la denuncia realizada por un ciudadano, quien manifestó con informados de la policía, le desvalijaron su motocicleta en el calle Sabanas de Valledupar, el comandante de la policía Cesar, Luis León, se pronunció. Tendremos que responder por lo que tengamos que responder, digamos institucionalmente hablando. Nuestro patrullero dejó a disposición de otra autoridad competente el dicho procedimiento con sus actas, con sus diligencias, con sus informes, con sus oficios. Y de manera extraña pues no entiendo por qué esos elementos, que no tienen por qué estar una vez dejados a disposición de la autoridad que corresponde, sea fiscalía, sea el juzgado que sea, o la instancia o la autoridad que corresponde, debe quedar a disposición de ellos y ellos son los que tienen que responder. De alguna manera terminó en el CAI, el CAI no está para esas cosas. Sin embargo, hasta ese punto pues se realizó el procedimiento de manera correcta por nuestro patrullero. ¡Gracias!